Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Nos vamos a Roatán Islas de la Bahía Específicamente en French Harbor Ahí se está reportando un incendio de grandes proporciones Ya los miembros del cuerpo de bomberos trabajan en este sector para controlar Estamos observando completamente en directo este video aficionado que nos han enviado nuestros televidentes Nuestros reporteros anónimos que nos están viendo allá en Roatán Islas de la Bahía Específicamente en French Harbor Ahí se está registrando un incendio de grandes proporciones Ya en su totalidad se han consumido 12 viviendas Según la información preliminar que nos están enviando nuestros televidentes Y el cuerpo de bomberos completamente en vivo Estas imágenes que estamos mostrando cuando una familia ha quedado prácticamente en la calle Y otra vivienda que está a la par también se está consumiendo Esto queda muy cerca del muelle de cabotaje allá en Roatán Islas de la Bahía Sobre esta situación que está ocurriendo ya estaremos ampliando con los miembros del cuerpo de bomberos Preliminarmente informamos que es lo que está ocurriendo en este sector de Roatán Allá en Islas de la Bahía Un incendio de grandes proporciones Se está consumiendo varias viviendas Como podemos observar en las imágenes En estas casas donde está el fuego Prácticamente ya han sido consumidos 12 viviendas Dos viviendas consumidas Y los miembros del cuerpo de bomberos están trabajando para evitar que se pase a otras viviendas el fuego Esta es información de último momento que estamos mostrando en estos instantes Lo que está ocurriendo en Roatán Islas de la Bahía Específicamente en el sector de French Harbor Ahí se está registrando un incendio de grandes proporciones Lo cual está dejando sin vivienda a varias familias Según la información que nos están enviando nuestros reporteros desde Roatán Islas de la Bahía Que es lo que está ocurriendo en este sector Que últimamente también se están reportando varios incendios Y hoy estamos observando cuando son las 12 de la tarde con 35 minutos ¿Qué es lo que está sucediendo en Roatán? ¿Por qué tantos incendios? Dos viviendas consumidas en un 100% por las llamas Que usted está observando en este sector allá en French Harbor Nos vamos a una pausa comercial Ya volvemos